Oye, y nuevamente, desde la Ciudad de México, los cantaritos del ritmo. Oye, y nuevamente, desde la Ciudad de México, los cantaritos del ritmo. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, cumbia, soberana. Y como la goza, en Puebla. Y para San Luis y Monterrey, cumbia. Cumbia, cumbia, soberana. Eo, 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 sabrosita cumbia que traigo yo. Eo, eo. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, cumbia, soberana. Cumbia, 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 soberana. Cumbia, 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 soberana. Cumbia, 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 soberana. Y con la explosión sanugera en México. Y hasta Saltillo, Coahuila. Cumbia, 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 cumbia.